Los comerciantes consultados por TV Noticias aseguraron que las festividades decembrinas les dejaron muy buenas ganancias con la venta de todo tipo de artículos. En esa temporada de Navidad, ¿qué fue lo que más buscó? De lo que tenemos aquí todo, tintes, maquillaje, juguetes para los niños sobre todo, lo más importante, los adornos para el hogar. Ahora tenemos para año nuevo, si alguien quiere remodelar su maleta de maquillaje hay todo, para el hogar igual, cortinas de baño, trastes, bandejas para las fiestas de fin de año, tazas, adornos para decorar la casa. Otras de las tiendas que reportan excelentes ventas en esa temporada son de moda, asimismo Variedades Nazaret, donde crearon promociones y ofertas atractivas al cliente. Sí, de hecho incluso en este momento tenemos promociones muy lindas, incluyendo por lo menos el pantalón Calú, el pantalón Libay a 4.90 por unidad, siendo este también por tercio en 4.30. Tenemos también las carteras de tres piezas desde 7.90 hasta 4.90 el precio de promociones. Pues gracias al señor pues sí estuvieron fabulosas las ventas, nuestros clientes, verdad, estuvieron allí frecuente comprando y pues la verdad sí estuvo excelentemente bien. Para la fiesta de fin de año, verdad, el 31, sí, aquí tenemos igual, tenemos un amplio surtido en pantalones de dama, en pantalones de caballero, de niño, tenemos vestiditos, tenemos un amplio surtido. A partir de tres piezas en adelante en pantalones, verdad, este se le da a precio de docenas, siempre y cuando las tallitas sean variadas. E igual se le vende blusitas por unidad y por docenas también, a partir de tres piezas en adelante son precios de docenas. Por unidad un pantalón, ¿a partir de qué precio, según la marca? Bueno, tenemos el Vibran a 4.80, tenemos Calúa de 4.00, tenemos Crembo de 4.50. Los comerciantes indicaron que a partir del 1 de enero enfocará sus esfuerzos en el montaje y abastecimiento de artículos escolares, uniformes y calzado para la entrada a clases, tal y como lo hace Variedad de Nazaret. Celia Méndez Romero, TV Noticias.